¡Hola a todos! Bienvenidos al último día de Monfoto 2020. Hoy el día ha empezado de manera intensa. Hemos estado 4 horas con Casi Morán y hemos podido ver muchos porfolios interesantes. Con el objetivo de proteger a los fotógrafos y sus obras, hemos preferido que esta actividad se hiciera de manera privada. Muchas gracias a todos aquellos que habéis participado. Han sido unas horas muy especiales y todos los que hemos podido participar hemos aprendido mucho. Tan buenos trabajos y tan diferentes y todos con el mismo objetivo, dar a conocer todas las maravillas que nos ofrece el planeta, sea en una dirección o en otra. Ahora os dejamos 15 minutos con ella y con un pequeño resumen de lo que se ha hablado en privado. Ok, estamos en vivo. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al último día de Monfoto. Hoy empezaremos el día con Casi Morán. Preparad vuestras preguntas. Le damos la bienvenida. Bienvenidos a Monfoto. Casi Morán, es un placer estar aquí con todos nosotros. Es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, como supongo que sabéis, Casi Morán probablemente sea la persona que más fotografías haya visto de más gente y variadas porque ella es la editora gráfica para National Geographic en el apartado de Historia Natural. Nice to see you back, Kathy. I'm very happy to have you with us. Thank you very much for being with us. We will jump straight to the first question and that is a question I have to make now. Kathy, how was the session, the portfolio review? Can you summarize a bit the feelings and what do you take out of it? Well, overall I thought they were very strong presentations. What I thought was interesting about it is generally a portfolio review is a reflection of a larger body of work, whereas each one of these was focused on a particular project, which made it interesting to be able to focus in with the photographer on something that went just beyond visual style, but gave us the opportunity to talk about visual narrative. That's actually great. Sorry, I'm just going to go to the next question. What do you think is necessary in a good pitch, in a good portfolio? What would you set your eyes on? What makes the difference? Well, I think a couple of things go into making a really strong portfolio. There should be a range of images that really showcase what you think are your best single photographs. And then I think what's really critical is to have one or two examples where you show that you have the ability to tell a story. So you're looking for a range of imagery, great single, standalone images that give the editor a sense of how you shoot. But then that storytelling component, which is really critical when it comes to thinking about whether that photographer is someone that you can actually put on assignment, you know, as opposed to picking up a single photograph or a package that they've already done. And I think that one thing that's critical when it comes to putting a portfolio together is you have to be your own hardest critic. You have to be able to go and look at those photographs over time and see which ones are not standing up. Because photographers always going to grow, you get better and better. And you have to be able to go back into that portfolio and take out the images that aren't as good anymore. Because the thing you have to remember is you want somebody to focus on your best images, but often it's the worst images that are going to stick in someone's mind. So you have to, it's a constant editing process, I think. And, you know, I've had a conversation through the years with a photographer I've worked with for a very long time. And we always circle back to the argument that when he tries to encourage me to publish older work, I have to say to him, it's not as strong as you are now. So let that work go and let your best photography lead the way. Right. Very interesting, Kathy. Just a second. John, ¿podemos hacer un resumen muy rápido? Muy, muy, muy rápido en español? He's going to do a little brief in Spanish. In Spanish, right? Kathy, if you don't mind. Vamos a ver, Kathy, a la hora de, cuando habla de, cuando habla de, cuando un foto fotógrafo presente su portfolio, realmente tiene que presentar las mejores fotos que pueda conseguir, ¿no? Tanto de manera individual, que cada imagen individual te dé, digamos, una calidad del fotógrafo, que el editor pueda ver si con una imagen individual ver cómo, de qué calidad tiene ese fotógrafo, pero a la vez que ese conjunto de imágenes, ese conjunto de imágenes pueden generar una historia, ¿eh? Que tengan una conexión entre los entre ellas. Importante, siempre las mejores fotos. Procurar no intentar rellenar con fotos que a lo mejor no llegan al nivel porque al final, desgraciadamente, con lo que peor, con lo que más te quedas o más recuerdas son las cosas peores, ¿no? Las imágenes que son peores. Entonces, siempre, evidentemente, buen material, que sea un reflejo de tu personalidad como fotógrafo y la historia que quieras contar. Comentaba una anécdota sobre, hablando con otro fotógrafo de hace mucho tiempo, que le dijo, bueno, ¿por qué no me sacas historias que ya te he presentado hace tiempo? Y casi decía, ahora que eres fuerte, ahora que tienes la experiencia, no intentes volver a esas historias de atrás que en su momento no salieron porque no tenían fuerza y ahora que eres fuerte es en el momento en que tú tienes que concentrar esa fuerza que llevas dentro para sacar un material mucho mejor y en condiciones, ¿no? Básicamente, más o menos, creo, John, que no me he dejado nada. Es un resumen un poco breve, pero creo que... Genial. Sí, sí. No te preocupes, Kathy, no vamos a traducir todo porque no tenemos mucho tiempo, pero creo que ese fue un buen pedazo de consejo, así que fue genial de Marcos hacer esta traducción. Vamos a entrar a la nueva pregunta. Andrew Michael Upton dice, hola, Kathy, muchas gracias por hablar con nosotros hoy. His background is originally in animated films and TV and so on, and he's very curious about the process you go through to choose your photo stories, and how do you work with a photographer to develop them before they even go out into the field? That's a good question. So, you know, we get ideas in from all over, from freelance writers and photographers, staff members, staff members, are always coming up with ideas, you know, oftentimes it's current events that are driving any number of the stories that we're looking at, you know, so we'll say, looking at the fires in California, that means that we might then move forward to try to develop a story that looks at the impact of climate change on forests worldwide, or, you know, you catch wind of, you know, the amphibian crisis in South America, and we think, well, what's our way in on that story? Is it a portfolio of amphibians? Is it looking at, you know, habitat destruction? What's the human impact there? So we're constantly thinking about, you know, what's happening in conservation in the natural world, and what is the story that we can tell that hasn't been told yet? What is the perspective that we can bring to it? So, you know, once we decide on a story, a story team is put together that will consist of the photographer, the photo editor, the writer, the text editor, and then the graphics team. And we come together before anyone ever leaves the building, leaves home. And we really, really talk through where are we going to go? Seasonality, how does that impact what we need to do? What can the photographs do that the graphics can't? Or what is it that the graphics are going to handle that the photography doesn't have to get into? So there are, you know, multiple conversations that take place before anyone ever, ever begins an assignment. And then it's about, you know, the constant teamwork. I mean, the photo editor is always in touch with the photographer. They're sharing ideas, they're updating each other. You know, we are looking at the work all the time. We have a midpoint in every story where the photographer stops, we do an edit, we share it with the executive team, we make sure that the photographs are conveying the narrative that we need. And we talk about what we have, what we need to get before the story is finished. So it really is about communication every step of the way. Fantastic. No one ever goes off and does a story. It disappears for months and then comes back. It's, it is constant communication. Fantastic. Kathy, I'm going to try to make one, two questions in one, right? Because we've got Alberto Navarro. He's asking, what be, I mean, what be your best advice for people who want to become wilder photographers, which I guess it's, in the idea of getting his, in the idea of getting his, his work viewed by, by, by the rest of the, the public. And Joaquín Dasquén asks another question, which is a common mistake photographers make when they present their stories to the editors? You know, I, I, I actually, I don't think of wildlife photographers versus conflict photographers versus studio photographers. I think of, I think of photographers, we are storytellers. And it doesn't matter what story you pursue, you have to understand narrative. And, and I think that, 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 that is a challenge for a lot of photographers when they're starting out is learning how to tell a visual story. And, and I think, you know, again, to, to sort of say, well, I'm just a wildlife photographer. I think that means that all those learning opportunities that you would have walking around every single day with your camera and learning how to see, I think, I think that gets in the way of, of growing as a photographer. I also think, you know, you can't just get on a plane and, and go to Africa right now, you know, so I think the silver lining to, to COVID is that it's forcing people to look for those stories at home that they can tell. And the beauty of that is that you can go back again and again and again, and you can keep getting better as a storyteller making those photographs. But I really do think I don't, you're a photographer, you're not this kind of photographer, or that kind of photographer, that it's, can you tell a story, and to me that that's really the critical thing. You know, the mistake in presenting, I think, you know, photographers are photographers, and some are very good editors of their own work, and, and some need help, you know, pulling it together. So I think, I think, if you're not confident in your editing skills, then I would just be honest with an editor and say this, this is a story, and I have a body of work, and can I share a little bit more. Because what that does is, it gives me the freedom to look at what you have, and I can edit to what I need. Whereas if you give me, oh, you think these are your 12 best photos, and I'm not going to see anything there that I can use. But if you give me your best 100 photographs, there's my story, I can see it. So I think, you know, the biggest mistake you can make is in tying my hands, don't tie my hands, give me, don't, don't come with a writer attached, you know, don't, don't restrict what it is that you're going to let me see, and work, work with me to help come up with, with the right narrative for not only what you want, but for what the magazine needs. Oh, that's, that's a great advice, and hopefully many, many young people here watching us can, can use this, and be definitely inspired by, by it. We move on to the next question, we have Uriola Lamine says, hi Kathy, what is the preferred method for photography editors today to receive feature proposals? Links to websites, PDF documents, a folder with photos by WeTransfer, and how many pictures? Thanks for, for the advice. Well, you know, I think everyone's going to give you a different answer to this question, for, for me, if I don't know you, if we've never met, if I'm not familiar with your work, I don't want your ideas, I want you to write a letter, introduce yourself, send me the link to your website or your portfolio. I want to look at your, at your work before we start talking about your ideas, because your ideas have value, and if I'm not going to work with you, I don't, I don't want you to think I'm taking those ideas. So, let's establish a relationship first, you know, let me see the work, and then let's talk about the ideas. But, now, that's if, if it's, if it's a proposal, an idea that you want me to assign you to go do. If you have a project that you've been working on, that you want to share with me, what I really like is, is the WeTransfer or a Dropbox of photographs. Again, so that I can take a look at what you have, and I can edit it and put it into the shape that it needs to be for me to go to the director of photography and say, you know, hey, you know, Marcus just sent me this great little package on mountain lions, and look, I've put this, I've got this edit, I'd love to share it with you, what do you think, should we move forward with it? So, again, I think it really depends on if you're talking ideas, or if you're talking a complete body of work on something. It's a very different process for me. But I like to get, I like to get the images, and I like to be able to, to move them around and play with them. So, I'm not as interested in a link that, that I can't, I want control, give me the control. So, it's always, I prefer Dropbox and WeTransfer. Well, you know what, I'm thinking, I mean, you're selling the right words that photographers like to do, because, I mean, they get something mistake, what to do. So, now, a link to a website, a PDF, so, directly, the pictures to you. I mean, the real, the important thing, the pictures. Well, look, Kathy, Hugo Melone, I mean, he has another question, which, it has to do something, obviously, what you were talking about. He's asking you, when selecting a subject to work on, I mean, what's the best compromise between choosing a very novel argument, maybe overlooked by the majority of people, or a less novel, or a less novel one, but probably more popular, and more interesting for a wider public. I don't know if it has to do with lions versus, I don't know, an unknown mouse in the Andes. I think that if you can make the photographs on the unknown mouse that can sustain a narrative, we're going to be just as interested in that as we would be on another story on an African lion. I think, you know, I think that what gets lost often in the conversation is what is the platform for the story, and a print publication needs possibly a different set of images than, for instance, a digital platform, because I think when you go like this, you have different needs as opposed to going like this, and if that makes sense. And so you may have seven really interesting photographs of that little mountain mouse that could work beautifully on a digital presentation. It might not work as a print presentation, because there might not be enough to sustain the pages in the same way that you can do it digitally. So I also think, you know, when photographers come to us, they need to remember that we have multiple platforms now. And just because something won't work for the magazine, it doesn't mean it won't be perfect for that digital platform, which, A, gets millions and millions of eyes on it, and B, helps you establish a relationship with us. So, I think it's really important that people keep that in mind. That is great. Kathy, we are running out of time, but I want to ask you a last question, and that will be, what is more important, a picture or a story? Oh, that's, that's a tough one. I mean, for National Geographic, it's always going to be about the story. I mean, yes, we appreciate an amazing single image as much as anyone does. But, you know, with few exceptions, there's not much we can do with a single image. We can run it in the front of the magazine occasionally, but we need narrative. It's all about narrative for us. And so we're always going to be about the story. And again, the story, the story can be on a digital platform. The story can be in a print platform. And those can be very, very different presentations. But we have to have narrative. Fantastic. And with that, with that last sentence, we will move on to the award ceremony. Thank you. Thank you. Thank you. It's been a long day. And we really appreciate all your effort and all your time with us. It's been a pleasure. And congratulations on making this all work virtually. So hopefully next year we're all together. Hopefully. That would be great. Thank you very much, Kathy. Thank you. Bye. Bye. Since many years, the books are very present in our festival. Today, embarking on a editorial project is a very hard work. And so we want to bring down our small ground of the arena. We'll show you a few short videos from the show. But we've made a selection of editorial offers on our website. We encourage you to go and buy some of those examples, that surely will help our authors. Número 2 Es un binomio maravilloso, fauna en su medio, un medio súper pictórico, con esas luces cambiantes, con esas luces de invierno que dan tantas posibilidades. Ver un animal en su entorno, cómo vive, cómo se desarrolla, cómo se somete en los momentos más duros pero sale adelante con una capacidad maravillosa, entonces dije, esto es la leche. Intentar conseguir que el animal muestre esa capacidad que tiene de adaptación al frío, a ese invierno crudo, la verdad que es muy bonito ver a un animal en su entorno. Casi siempre salía con unos 18-20 kilos con todo el equipo porque tienes que pasar noche sobre el terreno para coger las mejores luces, así que el sacrificio es mayor y cuando llegan los momentos cumbre, la verdad que llegaba a llorar de felicidad. Música 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 Es un orgullo, ahí a donde vas, puedes decir, bueno, pues este es mi libro, o esto es el material que he hecho, o esto es lo que hay en Pirineos, valorarlo, daos cuenta, mirad a la fauna con otros ojos, si nos fijamos en ellos tenemos mucho que aprender de cómo somos y de cómo actuamos. Música Hola, soy Tino Soriano y vengo a enseñaros mi último libro, estoy realmente muy satisfecho, tanto que he hecho una autoproducción de este libro, se llama Bañolas Speculum, muchos sabréis que llevo 40 años fotografiando el lago de Bañolas y creo que ya tocaba publicar alguna cosa, es básicamente un ensayo sobre paisaje, el nombre de Speculum viene por los reflejos, un lago siempre refleja y esto no deja de ser una pequeña etapa donde aparecen las fotografías, dentro hay una de las combinaciones más bonitas que hay en el mundo de la fotografía como pueden ser la poesía y las imágenes, he buscado haikus exactamente en la barra Santu Valia y los he combinado con estas fotografías, por dentro veréis que en papel de arroz están estos haikus y a la vez también están los reflejos, los brillos que van apareciendo para poder ver el lago reflejado. En cuanto a las imágenes, son imágenes tomadas en todas las estaciones, en todo el tiempo. Para mí el paisaje es posiblemente la asignatura más difícil de la fotografía, precisamente porque parece fácil. A priori uno cree que se trata de estar en un lugar adecuado, la hora adecuada, con el equipo adecuado y con la luz adecuada, pero esto solo es el primer paso. Yo he estado mucho tiempo con todos estos elementos delante del lago, pero a menudo me encontraba que las fotografías que obtenía no acababan de reflejar lo que yo veía, porque hay una segunda fase al fotografiar paisaje que es entenderlo. No solamente resolverlo, sino oír lo que te dice el paisaje, materializarlo en imágenes y conseguir unas imágenes que transmitan lo que tú estabas viviendo. De esto va este libro. Este libro no es una colección de postales, este libro es un ensayo vivencial sobre qué es lo que sientes o lo que tienes que sentir delante de un paisaje. No obstante, está dirigido a todos los públicos y hay un montón de técnicas, desde movimientos, exposiciones largas, velocidades rápidas, poco foco. Está tomado básicamente con una cámara y un objetivo fijo, porque en realidad lo importante cuando uno fotografía paisaje no es como lo que es el paisaje, sino lo que el paisaje representa para ti. Y Bañuelas especulum en este sentido te da las respuestas para todas estas cosas. y Bañuelas especulum en este sentido. Es una parte donde nos adentramos en el concepto de la mirada personal. Posteriormente analizamos el lenguaje visual como una poderosa herramienta para comunicar ideas, sentimientos e impresiones hacia los demás. Existen una serie de técnicas que nos van a ayudar a desarrollar la creatividad y a generar nuevas ideas para nuestras fotografías. Hablo de la utilización de filtros ópticos, de vaselina, de pigmentos, de lentes artísticas, de espejos o momentos de cámara. Pablo Picasso decía que todos los niños son artistas, el problema es seguir siendo artistas cuando crecen. En realidad todos tenemos creatividad, lo único que tenemos que hacer es trabajarla y estimularla. Dejar de hacer fotografías para buscar la artisticidad en nuestro trabajo implica romper con la rutina y desafiar las ideas preconcebidas. Por ello debemos tener la mente abierta a cualquier tipo de técnica creativa. Listo de piedra ��는oundrenes murmur C sour jangan Gracias por ver el video. 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 Este año Monfoto será diferente, pero será. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos a la Gala de Premios Monfoto 2020! Celebramos nuestro 24º aniversario de una manera muy especial y no solo por la calidad de las fotografías que vamos a mostrar, sino por el modo en que lo vamos a mostrar. La dureza de la pandemia ha incidido con fuerza en todos los ámbitos de nuestra sociedad y nuestro concurso también se ha visto afectado. Hay que admitir que consideramos cancelarlo. Pero pronto comprendimos que había que trabajar para poder celebrar nuestro festival, aunque sea como está siendo, de manera virtual. Esta 24ª edición del concurso ha batido un récord de participación. Este año hemos recibido casi 14.000 imágenes procedentes de autores de más de 60 países. Y esta noche conoceremos a los ganadores de las 11 categorías a concurso. Ha sido muy difícil escoger la foto ganadora. El premio Monfoto 2020 y nuestro jurado ha sudado la gota gorda para conseguirlo. Hablando del jurado, aprovechamos para felicitar de nuevo y públicamente la labor de este, el jurado oficial de Monfoto 2020, formado por Kathy Moran y David Duvillet, de Estados Unidos, Morten Hilmer, de Dinamarca, Esther Horvath, de Alemania y Uriol Alamáñ, de España. Muchísimas gracias a todos por su gran trabajo. Como novedad, este año hemos incorporado un concurso especial, Naturaleza desde casa. Fue una de las acciones que iniciamos durante los meses de confinamiento para motivar a todos los fotógrafos de nuestra comunidad a seguir trabajando. Gracias a todos vosotros, amigos incondicionales y participantes de esta edición que acaba hoy, por hacernos disfrutar con vuestra magia. Sed muy bienvenidos y que empiece la gala. Antes de anunciar los premios Monfoto, es importante recordar los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en este año 2020. Por este motivo, queremos empezar con esta categoría. Por un lado, nos gustaría recordar a todas las personas que este año han visto sus vidas afectadas por la pandemia del coronavirus y desde aquí enviarles un fuerte abrazo. Por otro lado, nos gustaría dar las gracias a todos los fotógrafos que participaron en nuestro concurso Naturaleza desde casa. Con este concurso, quisimos animar a todos aquellos que quisieran fotografiar esa naturaleza más cercana a nosotros, que a veces pasa desapercibida, esa que convive con nosotros en nuestros hogares, en nuestras terrazas, en nuestros jardines, y también esa naturaleza que observamos desde nuestras ventanas. Este concurso contó con unos colaboradores de excepción, un grupo de fotógrafos que compartieron proyecto desde Instagram con el nombre de Wild Confinement. Los dejamos con unas palabras de su portavoz, Óscar Domínguez. La historia fue una cuenta Instagram, ¿no? Yo, durante los primeros días del confinamiento, estaba en casa, digamos que un poco sintiéndome encerrado, como mucha gente, y empecé a mirar por la ventana. Y, bueno, siempre que te paga, nunca, normalmente en tu casa nunca tienes tiempo de mirar mucho por la ventana, entonces durante esos días había tiempo de mirar por la ventana. Por lo tanto, mirando por la ventana vi que, bueno, pues que los animales por ahí se movían un poco y me fijé en algunas aves que nunca me había fijado, ¿no? Entonces, luego, pues en un rato que estaba mirando por Instagram, descubrí alguna cuenta de Instagram donde varios fotoperiodistas hacían un seguimiento de lo que estaba pasando con todo el tema del confinamiento, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, pues, no sé, hacer un poco un seguimiento de lo que pasaba, digamos, de cara a la fauna que me rodeaba en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, como me pareció original de compartir las fotos hechas desde casa, pero enfocadas a fotografiar la poca naturaleza que nos rodea, pues decidí llamar a algunos amigos y, bueno, empecé llamando a Joan Goza, que es el primero que llamé, que enseguida dijo que sí, luego llamé a Aurola Alamáñ. Ellos dos conocían a Edgar, Edgar Madrens, así que, digamos, que le contactamos. Luego no sé cómo llegamos a Marcos, que vive en la provincia de Málaga. Con Marcos hablamos de Hugo Melone, que también se apuntó al final, que es un italiano que vive en Granada. Y al final yo había visto una foto, hacía pocos días, de John Juárez, que él es catalán, pero vive en Berlín, de justo de una pareja de palomas torcaces en una ventana en Berlín, de que el macho estaba ahí encima de la hembra con una rama y tal. Y esa foto también fue como una chispa de decir, vamos a intentar hacer fotos desde fuera, ¿no? Todos reaccionaron muy rápido, todos dijeron que sí muy deprisa, y la verdad es que nos fuimos animando, porque bueno, además, al empezar a colgar algunas imágenes en la cuenta, es verdad que nos escribió gente diciendo, ah, qué buena idea habéis tenido, y habéis hecho que yo también me anime a hacer fotos desde mi casa. Y al final también fue como una cosa que fue como animándose, porque vimos que mucha gente también se animó a hacer fotos desde su casa y a pasar un poco mejor el confinamiento, que en realidad era la idea inicial del proyecto. Era para, pues bueno, para distraernos un poco, ¿no? Luego intentar seguir conectado a la naturaleza desde casa de alguna manera, porque yo estoy acostumbrado a salir al campo a menudo, y entonces pues es una cosa que echaba a faltar, y era una manera pues de estar un poco conectado con la naturaleza. Y después pues digamos que no dejar de hacer fotos, que al final también es un poco como, pues mantenerse activo, ¿no? Y además yo creo que las limitaciones agudizan el ingenio, es decir, solo tenía esa parte de balcón y tocaba pensar en qué se podía fotografiar, o una manera de mantener una cierta actividad fotográfica. Al final, sin darnos cuenta, la cuenta tenía bastantes seguidores, y bueno, tenía bastante interacción y acabó generando, entre comillas, una cierta presión de decir, uff, que no tengo foto, ¿no? Yo recuerdo algunos días que llegaba a las seis de la tarde y pues nuestro grupo de WhatsApp decía, ¿alguien tiene alguna foto para hoy? Porque claro, era como que costaba cada vez más en un pequeño espacio y con pocas aves y con, pues no repetir mucho el tipo de fotografías, ¿no? Claro, el confinamiento no solo en el sentido más estricto de beneficio hacia la naturaleza, al igual que se detectaron que bajaban los niveles de contaminación en la ciudad, también hizo que respirara y que descansara un poco todos los entornos verdes más cercanos que tiene la ciudad, porque son los que absorben toda la gente, el ocio de muchas personas de la ciudad. Más que aprender es que he prestado atención un poco a ese entorno más cercano que en condiciones normales no hubiese hecho. Pues bien, de entre las más de mil fotografías recibidas a este concurso, estas fueron las 14 protagonistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el premio es para el cantante de Antonio Aguilera Calisteo de España. Buenas, bueno, pues agradecer a Monfoto, el cura de Monfoto, el haberme otorgado este premio, ¿no? En el apartado en tiempo de COVID, fotografía desde casa. Ha sido la verdad que una sorpresa y ha sido una ilusión tremenda después de todo lo que hemos pasado y que me llamaran diciendo que mi fotografía, el cantante, pues ha sido la ganadora y que ha sido la verdad que una alegría personal muy grande. Yo salía todos los días a regar las plantas, yo tengo la suerte de que tengo una terraza y desde ahí pues todo el día veía a los verdones cantar, en los extendidos, en la antena, en las ranas de los árboles. Y la hice, pues, esta foto la hice como todas tardes, viendo los que estaban en la antena, las que estaban en los árboles y acompañado de mi hijo, porque estaban aquí en casa conmigo y esa escena la veían todos los días. Luego, es verdad que, como anécdota, los vecinos yo creo que dirían este tío está sonado, este tío está pillado en la cabeza todos los días con la cámara en el balcón. Pero bueno, a mí me daba mucha alegría sacar ese ratito todas las tardes o las mañanas así nubladas que también salían y disfrutar junto a los niños de ese momento. De hecho, me gustaría dedicar el premio a ellos, a mis hijos, por estar a mi lado, por llevarme una situación tan difícil como la de estar mucho tiempo metido en casa sin poder salir y dedicárselo también especialmente a todas esas personas que lo han pasado totalmente mal en el confinamiento y que aún lo siguen pasando mal. Y nada, daros las gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti, Antonio, muchas gracias por el vídeo y sobre todo muchas gracias por tu participación. Y ahora sí, pasemos a la entrega de premios. La montaña es nuestro origen y uno de nuestros temas diferenciales del concurso Monfoto. Por eso, vamos a empezar repartiendo el premio a esta categoría. El segundo premio es para Another Planet de Fran Rubia, de España. Y el primer premio es para Winter Wonders, de Anne Marno, de Italia. La montaña es conocida en el año 2019 en el Monte Sibillini National Park, centro de Italia, que es famosa por sus flores flores en el verano. As I am the winter lover, so I visited the place in the winter time when you can enjoy the relaxing loneliness and recharge your batteries because you don't meet nobody. This picture is made on a second evening of my trip when I noticed this amazing foreground that catch my eye. Natural really makes amazing art. That foreground seems for me like a wet sheet that was put outside to try one very cold and windy winter day. I would like to dedicate this picture to my son, Tom, and to my best friend, Francesca. Thank you. Si la montaña es nuestro origen, la actividad en ella representa nuestra esencia, una categoría que ha ampliado en cada edición la diversidad de actividades en la naturaleza. La asifiaña La asequ Kawano El segundo premio es para Fin del Mundo de Wojciech Gopiérala de España. Y el primer premio es para Pasos que alimentan l'ánima de Chema Trull Poc, de España. Es un privilegio estar entre los nominados de esta categoría, sobre todo el esquí, que es mi pasión. Esta foto la hicimos con Aymar Navarro hace un par de años en Chile. La hicimos en un día que había mucha, mucha hielo en la zona baja y parecía que iba a ser un día horrible. Y al final decidimos subir. Subimos hasta la cumbre del volcán Villarrica. Y nada, justo pasamos las nubes y apareció este mar de nubes. Y la foto es una semicumbre que hay arriba. Y en mitad de la subida vimos como el sitio, el super paisaje. Ya le dije a Aymar que se llegara hasta la semicumbre esta y sacamos este fotón. Esta foto obviamente se dedicó a Aymar Navarro, que es el esquiador. Sin él esto no sería posible. Y también que dedicar esta foto a los amigos chilenos que nos estuvieron acompañando en nuestro viaje y nos apoyaron para estas montañas. Muchísimas gracias Chema. La importancia de los mamíferos dentro de un ecosistema es sumamente grande. Abarcan una gran diversidad de nichos y funciones ecológicas e intervienen en una gran cantidad de procesos ecológicos dentro de los ecosistemas que habitan. Aquí estás viendo. ¡Gracias! Y el primer premio es para The Hearth, de Lorenzo Showbridge, de Italia. ¡Gracias! I am rarely proud that this photo of mine. The patching pack of happening wolves running the night of this loop of Mount Cork in the Hapen Alps has received this important recognition. El volvido ha regresado recientemente permanentemente al territorio del Hapuan, gracias a la regulación para la protección de las especies, el establecimiento del parque regional y la presencia de los peces. Para mí, el volvido permanece un icono de la naturaleza europea, pero también un simbolo de la redención. En realidad, hoy, esta especie es sujeta a numerosas controversias, tanto de la naturaleza política y el conflicto con los peces. En mi opinión, el volvido es un gran recurso. Las aves son un grupo diverso que juegan un papel ecológico vital. Son enlaces críticos dentro de las grandes cadenas y redes que existen en el ecosistema. Y la creación tiene son altos núcleos, especialmente en los peces. El segundo premio es para Bajo la Tormenta, de Oscar Díez Martínez, de España. Y el primer premio es para Wings of the Sea, de Greg Leclerc. El segundo premio es para Bajo la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta. El segundo premio es para Bajo la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta. Este lugar es muy especial. Hay tantas actividades, hay tantas animales en el mismo tiempo. Y todos los animales se encuentran juntos en la Tormenta. Y para mí, una especie, que es muy especial para documentar en este evento, es el Cap Ganet Bern. Es una locura. El segundo premio es para Bajo la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta, de la Tormenta. Y es muy importante a todos, especialmente la iglesia y la organización de este evento y este contesto. Y espero que estén seguros y saludos durante esta crisis. Hay muchos animales que no reciben la atención que se merecen y que juegan un papel esencial en los ecosistemas. Entre ellos, los insectos, los anfibios y los reptiles. Su presencia es clave para la conservación y la mejora de la biodiversidad. Enseñor la Tormenta. El segundo premio es para Vuelos en la Noche, de Pedro Javier Pascual Hernández, de España. Y el primer premio es para Padre Invisible, de Jaime Culebras, de España. ¡Hola! Pues nada, aquí estoy en las selvas de Ecuador, con esta pequeña boa Imperator, que se está pegando la siesta. Y yo estoy esperando a que caiga la noche, ¿por qué? Porque voy a ir a buscar ranitas de cristal. Muchas gracias por haberme dado ese premio a esas ranitas de cristal, porque bueno, le tengo especial cariño a esos animales. Llevo muchos años trabajando con ellas. ¡Y se marchó! Y nada, la foto la hice en Costa Rica, en la zona del Caribe, en un lugar que se llama Selva Verde, un lugar increíble para ranas. Quise mostrar la peculiaridad de la translucencia de estas especies. Entonces, con la luz trasera se podía ver perfectamente, a través del cuerpo de la rana, el verde y amarillo de la hoja. Y además, encima, se podía mostrar que estaba haciendo cuidado parental, porque los machos hacen cuidado parental. Y poco más que decir, solamente que repito que un millón de gracias por haber escogido mi foto. También a todo el equipo del festival, que nos habéis acercado a todos en esta pandemia el festival a casa, de manera virtual. Y agradecer, como no, a las croquetas de Carmen, las cuales en breve voy a disfrutar. Y ya está todo dicho, solamente a esperar que llegue la noche para disfrutar de los animales ocultos. Y que recordemos que no hay un planeta B. Un abrazote muy grande. Muchísimas gracias por tus palabras, Jaime, un gran amigo de Monfoto. Bien, las plantas son los componentes esenciales para mantener la salud de muchas comunidades y ecosistemas. La destrucción de las cuales traería como consecuencia la desaparición de especies y cambios desastrosos en la erosión, en el flujo del agua y en última instancia del clima. ¡Gracias! 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 El segundo premio es para Rhein's Visitors at Dusk, de Agorastos Papazzanis, de Grecia. Y el primer premio es para un gran amigo del Festival Monfoto. Fortunato gato con Tundra in the Mist, del Reino Unido. ¡Gracias! 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 Dal mi punto de vista una notizia fondamentale, una notizia straordinaria. El nuestro mundo es rico de belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta imagen para mí es un momento emocionante, porque representa un viaje en Alaska, en las terras selvagas, la última frontera por antonomasia, como la definen los americanos mismos, pero no solo, también diversos autores, escritores. Esta nebbia que se disuelve sui vibrante colori de la tundra, ai mis ojos, es la metafora de lo que está sucediendo. Ha sido un periodo drammático por ciertos versos, ha sido un periodo de nebbia, de dudas. Mi auguro anche possa essere, como dicen aquí de mi parte, una wake-up call, ovvero che ci dia la possibilità di riflettere e di plasmare una nueva normalidad. Una normalità basata su un aspetto fondamentale, una normalità basata sulla bellezza del nostro pianeta. E non solo, un nuovo modo di vivere che ci permetta di godere quotidianamente dei valori essenziali. Música 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 Se conoce como paisaje natural la parte del territorio del planeta Tierra alejada de la acción del hombre. Aunque existan cada vez menos espacios de este tipo, nos gusta descubrirlos y resaltar su belleza. Música Música El segundo premio es para Blue Ore Adiorale, de George Poppa, de Rumanía. Música Y el primer premio es para Masai Mara Sky, de José Fragozzo, de Portugal. Música Hi everybody, my name is Joseph Fragozzo and I'm a wildlife photographer from Portugal. I received a few days ago the news that one of my pictures had won the landscape category of the prestigious Montfoto contest in Spain. That was a big surprise for me and I'm really grateful and humbled by this distinction. You know the Masai Mara, besides its diverse wildlife, has many other interesting attractions. Namely, its sky especially in the rain season when my photo was taken. That day the sky was overwhelmingly dramatic and I didn't want to take the picture straight away because I felt that I needed some elements that would give a sense of scale. So I drove around a little bit until I found a lone balanite tree that I could include into the composition. On top of that I was very lucky because when I was shooting a rainbow had formed under the clouds. So basically this is the story behind my picture. Congratulations to all awarded winners. Stay safe and healthy in these challenging times. Adeu, fin saviat. Bien, ahora nos vamos a un ecosistema castigado, como pocos. Sobre explotado, altamente contaminado y cada vez con mayor número de residuos y en contacto con nosotros a través de un litoral cada vez más destruido. por lo tanto, también nos vamos a un Champagne citizen. Indicator highando bertamb Una d'Arte. Prupra con Santiago a Tel Avonche, El segundo premio es para Sadness, de Franco Banffy, de Suiza. Y el primer premio es para Frozen Mobile Home, de Greg Lecker, de Francia. Y el primer premio es tan difícil de llegar allí, es tan difícil y tan difícil de ir a menos de 1ºC. Tenemos la oportunidad de documentar muchas especies en Antartica, pero un día tenemos una muy especial encuentro. Estamos en un iceberg, y tenemos esta familia de Crabiterciles que nos ofrecen un momento increíble. Y para mí, esto es muy especial, especialmente en fotografía. Sabes, cuando esperamos documentar una especie y algo muy especial viene a ti. Así que tomamos la oportunidad con Guillaume Leary y Florian Fischer de documentar esta especie viviendo en el hábitat natural en Antartica. Muchas gracias a todos, especialmente el juez y la organización. Y agradecemos también a todos los otros fotógrafos que presentan una foto increíble en esta competición. ¡Suscríbete al canal! La fotografía macro nos descubre como espectadores mundos poco conocidos. Si bien es una disciplina que implica una técnica y un equipo especial, es una de las disciplinas más agradecidas que se puede practicar en casi cualquier lugar y en cualquier época del año. ¡Suscríbete al canal! El segundo premio es para Moth Egg Hatching de Lina Nguyan, de China. Y el primer premio es para Bájate de ahí, de Rubén Pérez Novo, de España. Hola, muy buenas a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a toda la organización de Monfoto que habéis hecho posible este concurso este año. Me imagino que un año muy complicado, circunstancias que todos conocemos, pero al final habéis sacado el concurso adelante, La foto ganadora fue hecha aquí en este campo justo que está a mi espalda, donde encontré las mantis. Las hojas esas que podéis ver en la foto, son hojas de esta planta que hay aquí a mi derecha, son hojas muy finitas que llegan hasta el suelo. Cuando llegan al suelo se enmarañan mucho, entonces tuve que ir apartando un poco las hojas que me molestaban en el encuadre, las que pude. Después cerrar diaplama para fondo negro y un par de plases con difusores a contraluz para resaltar lo que es el cuerpo traslúcido de las mantis. Uno de los momentos en que la mantis parecía que estaba mirando a la otra fue la foto que envié y la que podéis ver. Quería felicitar al resto de premiados y finalistas, como no, y quería dedicar este premio a mi mujer, que aunque este año no me ha ayudado a no seleccionar las fotos como el año pasado, pero al final ha habido suerte y estamos aquí otra vez. O sea que, nada, muy contento, muchas gracias por todo. Quería resaltar también que aunque es una pena no estar en el festival presencialmente, yo creo que ha sido un acierto por vuestra parte. O sea que, nada, aquí estamos de forma digital y, nada, muchas felicidades a todos y gracias por todo. Hasta luego. La imagen es una herramienta poderosa y, por desgracia, no vivimos en un mundo ideal. Muchas veces necesitamos imágenes como estas, documentales, impactantes, tremendas y dolorosas, para recordarnos lo que no estamos haciendo bien. Música El segundo premio es para Street Shows de Joan de la Malla de España. Y el primer premio es para Entangled, de David Salvatori, de Italia. El segundo premio es para Tenerife. El segundo premio es para Tenerife. El segundo premio es para Tenerife. Estuve junto con mis grandes amigos españoles. Eduardo Acevedo, Francisco Perez, Juan Raya, Joaquín Gutiérrez y Montse Grillo. Edu, conduciendo el barco, encontré el blanco de blanco desde muy cerca. Así que decidimos llegar a conocer lo que era. El terno estaba en buena condición, pero estaba estriando a respirar y estaba exáustado mientras intentando descargar. Yo me puse en el agua con Raya, y el animal estaba muy preocupado y nervoso. Así que nos damos tiempo para aceptar nuestro presente, antes de tratar de liberarlo. Y me dijeron que la foto que estaba tomando tenía un gran impacto emocional, así que estaba muy feliz con eso. Estuve incluso más feliz cuando mis amigos españoles decidieron que debería ser el feliz para liberar el terno. Una vez salida, el terno calmió. Y esto empezó a caer a mi cerca, hasta que estuve en el barco. Y tomé esto como un signo de gratitud. Yo dedico este award a mis amigos españoles, siempre me invitando como un miembro de familia. Un abrazo a todos los amigos de Montefoto. La fotografía es un arte. Y si a la propia creatividad de la naturaleza se le suma la visión artística del fotógrafo, el resultado es escandalosamente sugestivo. Y si a la propia creatividad de la naturaleza se le sumé el hospitality. Y en mí, me dijeron que la naturaleza se le sumó la visión humana, aquí la sentimentos de la naturaleza se le sumé el chops y el Pluto. Tendremos todo el tiempo para estarItalia cuando los sitios están en contra. El segundo premio es para Chorros Fluviales de Alfonso Moreno Gómez de España. Y el primer premio es para El Baile de las Aguas de Peter Manson de España. No tengo tanta afinidad con el elemento comparativo y competitivo de los concursos, pero me ha hecho ilusión ganar este premio y ese reconocimiento para mi trabajo. Cuando hice la foto estaba yo explorando Río Tinto por primera vez, una experiencia realmente fascinante porque el lugar es muy diferente a lo que uno haya podido ver a lo largo de su vida. También es una experiencia muy emocionante porque en cualquier curva de río puedes encontrar lo más inesperado. En este caso, estas formaciones de agua están bonitas. Cuando desperré, intuí que algo interesante podía salir. La única incógnita que yo tenía era cómo iba a quedar la exposición larga con el agua. Pero al final me quedé bastante contento con el resultado final y sobre todo por las proporciones entre agua, espuma y rocas. La foto está hecha con las últimas luces del día, por lo cual no me hacía falta ningún filtro para llegar a una exposición de unos 30 segundos. Cuando hice la foto me quedé como cautivado por el ambiente tan irreal y surrealista, creado por ese barrio tan bonito de formas y colores, como también por los errores a ácido y azufre. En ese ambiente tan mágico me fascinó esa forma del agua. Me inspiró como si fuera un baile, como si las gotas del agua estuvieran bailando, reflexionando, entreguerarse por la zona o continuar su fascinante viaje hacia el mar. Este tipo de fotos son para mí una especie de homenaje a los antepasados de estas tierras que a pesar de los contratiempos, dificultades y tentaciones de sus épocas, han sabido preservar el paisaje bastante bien hasta la fecha de hoy. Quiero dedicar esta imagen a las personas que me hayan apoyado a lo largo de mi trayectoria, sin cuya presencia mi obra tampoco hubiera tenido mucho sentido. Y en la belleza de los paisajes que he podido retratar a lo largo de todos esos años, se ve también reflejada la belleza de estas personas que me han acompañado en mi camino. Y ahora llega el momento de los jóvenes. El hecho de que los jóvenes se aficionen a la fotografía de naturaleza con los sacrificios que esta disciplina conlleva, tanto para ellos como para sus familias, nos parece una cuestión digna de mención. Esperamos que con el tiempo sigan disfrutando y adquiriendo los valores de amor y de respeto por la naturaleza que dicha modalidad llevan implícitos. Empezaremos por los premios infantiles. Los premios otorgados en igual cuantía a cada uno de los seis ganadores, participantes menores de 15 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora es el momento de los premios juveniles, otorgados también en igual cuantía a cada uno de los seis ganadores, participantes menores con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. ¡Gracias! La dirección del concurso quiere felicitarles a todos por el elevadísimo nivel en la calidad y en la cantidad de obras recibidas. Os dejamos con el salero de uno de los grandes protagonistas infantiles, que además es finalista también en la categoría y portada del libro de esta edición. Su foto, lince ibérico, nos recuerda una vez más la amenaza que se cierne sobre este animal endémico de la península ibérica y lo importante que es su conservación para el medio. La verdad es que ser premiado por primera vez en una categoría de adultos en Monfoto hace que esté muy contento y claro, yo no me esperaba eso. Entonces hace que esté más motivado y así aprendo más y mejoro más. En cuanto a las fotografías, llevaba tres días en la sierra de Anduja con mi familia, bueno, buscando el lince. Y lo vimos en los tres días, claro, pero tenía las luces muy duras, o eran por la mañana y no había luz, o después de comer eran las luces muy fuertes, tampoco me gustaban mucho. Bueno, que llegó el día y ahora, pues bueno, yo vi un lince cruzando por los matorrales, con las luces muy bonitas. Y digo, ¡uh! Puede quedar bonito. Y bueno, me distraí como unos 10, 15 segundos. Y bueno, y digo yo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y digo, pues... Pues ahora he ido. Y ahora pasan 5 o 10 minutos por ahí. Se ha aburrido porque yo quería hacer ese lince, claro. Y ahora lo veo. Subía una piedra contra luz súper bonita y digo, ¡buah! ¿Esa foto me va a salir? Gracias a que dejé el trípode pude hacer la foto más rápida. Ahora eso sí, quedé cansadísimo con el peso del teleobjetivo. Cuando la vi en el ordenador, yo ya la veía en mi cuarto en grande puesta. Sobre todo por el perfiladillo del contraluz que me gustaba un montón y las plumillas de las orejas. Quiero dedicarle el premio a mi madre porque me ha apoyado mucho y a mi padre porque gracias a él he conocido mucho mundo y me ha enseñado hace fotografía. Muchísimas gracias, Andrés. Y esperamos que hayas podido colgar tu foto en tu habitación. Y ahora es el momento de otorgar los tres premios especiales entre todas las fotos presentadas al concurso Monfoto. Premio especial Be Free Olympus para Enjoying Sunrise Above Lake Welchensee de Sebastian Froelich de Alemania. Premio especial Comarques de Girona para la invasión de los hongos de Pérez Soler y Zern de España. Premio especial Lloret de Mar para Frares Camí Daurat de Xavi Ita Canela de España. Y como cada año, Aefona, la Asociación Española de Fotografía de Naturaleza, entrega premios a los mejores socios clasificados en cada categoría Monfoto, así como a todos los jóvenes premiados en este festival. En esta edición los premios han recaído en las siguientes fotos que os mostramos en un vídeo a continuación. Gracias por ver el video. ¡No se vayan todavía! ¡Hay más! Sin más dilación vamos a conocer al vencedor de la presente edición. Este premio se concede a una de las 11 ganadoras de las categorías. El jurado, como hemos dicho antes, lo pasó realmente muy mal a la hora de escoger. Con este vídeo que os vamos a mostrar a continuación, os vamos a recordar todas las fotografías ganadoras antes de anunciar el nombre del ganador absoluto. El jurado, como hemos dicho antes de anunciar el número de los que no son los que no son los que no son los que han quedado. El jurado, como hemos dicho antes de anunciar el número de los que han quedado a la hora de escoger. Y el premio final es para... The Head, de Lorenzo Showbridge, de Italia. I am very happy to have been awarded with my photo as Absolute Winner Mode Photo 2020. Winning this award, which I consider to be one of the largest in the world, is a great honor for me and it is even more suitable to the height with a whole photo taken in the Apuan Alps. This is a really good opportunity for me to be able to promote the territory, the species, and all my work. The Apuan Alps, where the photo was taken, are a mountainous territory located in Central Italy. Their peculiarity is the proximity to the sea and the particular microclimate present that makes them unique in the world. In fact, they boast a great biodiversity and many endemics present in this area. The Apuan Alps today are increasingly treated by incense, excavation to extract marble, and the production of calcium carbonate. This irreparably damages the peaks of this wonderful mountain and their aquifer. The image was made by positioning a special reflex camera trap near a patch used for hunting by a pack of wolves. The difficulties, the difficulty of the work, as well as being able to find traces of the presence of Canada, was finding the right location that could include but the animal and the landscape of nearby Mount Corker. There were also numerous technical accidents such as flashes that often dried up the batteries in the cold, the motion sensor used that often filed, the long distance to walk before checking the equipment and much more. But in the end, with a lot of passion and determination, I managed to portray the wonderful pack of wolves running free in these environments. Thank you very much, Lorenzo. This photo brings hope and inspires us to continue fighting to protect what we want more. We are proud to be able to show your work and collaborate with your cause from here. And with this, friends, we leave us from this Monfoto 2020 Gala so different. The winners of the winners of the winners will be announced on our website www.monfoto.com in the next few days. And finally, we hope that the future will arrive full of positive messages and that the next year we will see again in what will be the 25th anniversary of our festival. We hope that you have enjoyed this. And to the winners and all our volunteers, volunteers and patrons, we would like to dedicate them a last video. During these four days, we have not been alone. We have had a great follow-up. And to all those who have participated from home, we want to say thank you very much for making this Monfoto 2020 possible. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!